Continuando con el curso de anatomía para los guitarristas voy a describir los músculos lumbricales los músculos lumbricales pertenecen a los grupos de músculos que se encuentran dentro mismo de la mano que se llaman intrínsecos de la mano y comienzo entonces con la descripción colocándolo en su lugar al primero ya lo he colocado lo he pintado de un color verde y el tendón tiene color amarillo el músculo lumbrical se inserta por arriba sobre el tendón este que es el tendón del flexor común profundo y desde este tendón desciende da la vuelta hacia atrás del dedo y se inserta en la membrana extensora es decir, por eso tiene una función extensora o de movimiento lateral o también flexora ahora paso a los otros lumbricales que los he puesto todos juntos porque están vinculados unos con otros acá tenemos entonces los músculos lumbricales segundo, tercero y cuarto en total son cuatro lo mismo que el primero que describí se inserta en el músculo en el tendón del músculo flexor como un profundo de allí se dirige hacia atrás del dedo y se inserta en la membrana extensora la verdad que es bastante paradójico que un músculo no se inserte en huesos sino simplemente en tendones y en tendones que tienen funciones opuestas porque el flexor tira al dedo para flexionar y el extensor al revés tira para extender pero la naturaleza es así por ahí se vuelve un poco complicada el tercer músculo lumbrical se inserta también en los tendones de los flexores pero tiene dos vientres y se inserta en dos flexores se une en el medio en un solo tendón que se dirige hacia atrás del dedo y se inserta en la membrana extensora correspondiente y lo mismo ocurre con el cuarto lumbrical se inserta en los dos tendones flexores tiene también dos vientres que se unen en un tendón común se va por la parte de atrás del dedo y se inserta en la membrana extensora y con esto hemos terminado todos los músculos que corresponden al miembro superior y y y y